¿Te acuerdas de las superpersons? ¿Por qué si al verbo que sigue al he, she, it en presente le tengo que agregar una s? Por ejemplo, he runs fast. ¿Por qué hay una diferencia importante cuando terminan con y? ¿Por qué aquí dejo la y y acá no? ¿Sabes que play se escribe así y study se escribe así? Entonces, ¿por qué al de arriba le dejo la y y al de abajo no? Pausita para copiar. He plays soccer. Es por una sencilla razón. Aquí, antes de la y hay una a, que es una vocal. Cuando tengas una vocal antes de la y, la dejas y pones la s. Cuando antes de la y tengas una consonante, entonces, eliminas esta y, pones una y latina y pones es. He studies English. Esa es la sencilla razón por la que plays se queda con la y y studies la cambia por una y latina es. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa qué?